Este jueves se ha celebrado la primera reunión del Consejo de Espacio en Sevilla, sede de la Agencia Espacial Española. Una reunión a la que ha acudido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, junto al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, y el presidente del Ente Espacial, Miguel Bello. Buenas tardes, ¿qué tal están? En cuanto a cultura, el artista Manolo Sanlúcar recibirá su primer homenaje coral la semana que viene en Jerez de la Frontera, de la mano de numerosos cantaores y bailadores de primer nombre del flamenco. Enseguida los detalles, pero antes hablamos de política municipal. El presidente de Vox, Sevilla, Javier Cortés, acompañado de la candidata a la Alcaldía de Sevilla por esta misma formación política, Cristina Peláez, ha presentado la lista completa de la candidatura con la que concurrirán a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La Cámara de Comercio ha celebrado los premios AG Andalucía, otorgados por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla y a los que ha asistido el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Estos premios pretenden fomentar el emprendimiento y reconocer la trayectoria de jóvenes empresas de la provincia. Y en deportes hemos vivido uno de los días históricos para el fútbol de nuestra ciudad y en concreto para el Real Betis Balompié. Hoy se ha despedido Joaquín Sánchez. Como les adelantábamos, este jueves se ha celebrado la primera reunión del Consejo del Espacio en Sevilla, sede de la Agencia Espacial Española. Una reunión a la que ha acudido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, junto al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, y al presidente del Ente Espacial, Miguel Bello. La primera reunión del Consejo Rector celebrada este jueves da el pistoletazo de salida a la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla. Este será el primer órgano del Gobierno para definir el Plan Nacional del Espacio y preparar la Ley del Espacio de España. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diana Morant, ha presidido en la sede de la Agencia esta primera reunión, que se pone en marcha con el objetivo de desplegar proyectos con un presupuesto anual de 700.000 millones de euros, empezar a redactar el Plan Nacional del Espacio, proponer la primera ley del espacio y tener plenamente operativa la plantilla de 75 trabajadores en el próximo trimestre. Así lo ha detallado la ministra en la atención a medios previa a la reunión del Consejo Rector, acompañada por el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, y el director de la Agencia Espacial Española, Miguel Bello. En el Consejo Rector habrá representantes de la Presidencia del Gobierno de España, del Centro Nacional de Inteligencia y de 11 ministerios. Morant ha explicado que en el próximo trimestre se espera que esté operativa la agencia, cuya estructura será de 35 trabajadores con cuatro tipos de empleados, los que proceden del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, los trabajadores de dirección, personal del Ministerio de Defensa y otro personal de nueva creación, del que ya han salido a concurso hasta seis plazas. Además, Morant ha anunciado que se celebrará en Sevilla entre el 6 y el 10 de noviembre, la Semana del Espacio. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha reunido con la Comisión de Seguimiento de Avengoa, tras la adjudicación de la compañía sevillana a la empresa Cox Energy. Tras la reunión, han mantenido un encuentro con los trabajadores y trabajadoras de Avengoa, donde todas las administraciones han hablado sobre la nueva etapa de futuro que se abre una vez despejada la adquisición. El alcalde ha felicitado a las tres administraciones públicas, protagonistas por el trabajo conjunto para poder sacar adelante la compañía sevillana, así como a la plantilla por su implicación y a Cox Energy por la apuesta que realiza por la ciudad, Andalucía y su tejido empresarial. Hoy podemos afirmar con rotundidad que a Avengoa la sede continuará en Sevilla, que el empleo, esas familias miles que dependen de esta actividad industrial tienen garantizado su puesto de trabajo y por tanto la gran noticia que todos estábamos esperando pues es lo que motiva a la presencia aquí. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha comparecido este jueves en el encuentro Ser Cajasol, en el que ha dado algunos puntos claves del programa de la candidatura con el que concurrirá a las próximas elecciones municipales. Sanz propone la peatonalización de los dos márgenes del río Guadalquivir en el tramo comprendido entre el puente de Triana y el puente de Santelmo, es decir, la calle Betis y el paseo Colón, con el soterramiento de los viales del paseo en un kilómetro y medio, con un presupuesto que según Sanz calcula que serían 250 millones de euros. Otros proyectos que ha expuesto sería implantar una lanzadera de autobús desde el Prado hasta Palmasalta, la prolongación del carril bici de la zona sur de los Bermejales, construyendo un puente ciclista en paralelo al actual puente peatonal de Abengoa, entre otras cuestiones. La peatonalización de la obra del paseo Colón es una obra compleja porque hay que hacer ese torramiento haciéndolo compatible con el uso del transporte público, aprovechando la primera planta de lo que hoy es el parking como paso subterráneo de esa avenida, dejando un carril encima para el transporte público, insisto, y todos los autobuses turísticos, etcétera. Se hace mucho más habitable toda esa zona de Sevilla, mucho más amable, mucho más sostenible, por supuesto. Al respecto, el delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, ha recordado en nota de prensa la manifiesta oposición del Partido Popular a todos los procesos de peatonalización que se vienen desarrollando en la ciudad en los últimos años, como ha sucedido en Mateos Gago, Cruz Roja, Baños, los espacios frente a los mercados de Abasto de los Remedios y San Gonzalo, San Jacinto o la Avenida de la Constitución, o la limitación de acceso al tráfico a residentes y centros educativos en todo el casco histórico de Triana, desde los ejes de Betis y Pureza. Por otro lado, el presidente de Vox, Sevilla, Javier Cortés, acompañado de la candidata a la Alcaldía de Sevilla de esta misma formación, Cristina Peláez, ha presentado la lista completa de la candidatura con la que concurrirán a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Cortés define su candidatura como sólida y solvente encargada y afirma sentirse orgulloso de ofrecer a Sevilla personas que conjugan la reputación profesional. El presidente añade que dicha candidatura está asentada en los principios y valores que representa Vox. Es que por fin Sevilla vuelva a ser la ciudad que fue, que vuelva a ser locomotora en Andalucía, y la verdad es que me siento verdaderamente orgulloso de estos 31 compañeros que dejan una vida cómoda, fácil, una vida familiar asentada, por implicarse por su gente, por sus vecinos en cada uno de los barrios de Sevilla. Por su parte, la candidata Cristina Peláez ha destacado que dicho equipo trabajará con ella desde el primer minuto de mandato en revertir la situación de abandono que según ella se encuentra Sevilla. Queremos conseguir una Sevilla limpia, una Sevilla segura, una Sevilla sin problemas de movilidad y una Sevilla que sea el orgullo de todos los sevillanos. Peláez ha concluido el acto afirmando que son el equipo encargado de desarrollar un modelo de ciudad con vistas al futuro, apostando por el sector tecnológico, logístico y la aeronáutica. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Amuesqued, ha dado a conocer este jueves su proyecto La Feria Que Queremos, donde pretende ampliar el recinto ferial para que quepan todos los sevillanos y sevillanas y también los turistas que visitan la ciudad. Amuesqued busca una ampliación en la extensión de la feria pasando de los 450.000 m2 actuales a un total de más de 1.300.000 m2, aumentando así el número de casetas en torno a un 20%. Hoy en día nuestra feria entendemos que se nos ha quedado muy pequeña. Esto convierte de nuevo a nuestra ciudad en una ciudad elitista, en una ciudad cerrada a los jóvenes y a quienes vienen a nuestra ciudad a emprender o a crear una familia. También ha comentado que la ampliación de las calles con bulevares arbolados permitirá acoger 441 nuevos coches de caballos para que los peatones puedan circular con más fluidez y seguridad. Por otro lado, busca habilitar una zona de aparcamientos con más de 30.000 plazas en las inmediaciones del recinto ferial y espacios concretos para servicios complementarios como policía o bomberos. Tuzán pone en marcha este sábado 22 de abril los servicios especiales para la feria de este año. Habrá cambios en precio, recorridos y horarios, además de líneas especiales. Dentro del plan especial, las líneas con servicio directo a la feria y con paradas próximas a la portada son las del Prado y la feria y las líneas 5, 6, 41, C1 y C2, desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana, tendrán el precio de 1,60 por viaje si es en efectivo y 1,50 si se usa la tarjeta multiviaje. La línea especial Charco de la Pava es gratuita. Por otro lado, las líneas que enlazan en el Prado de San Sebastián con la feria son 1, 21, 22, 25, 26, la línea 28, 30, 31, 34, 38, el circular C3 y C4, LE, LN y EA. Las líneas 21 y 37 trasladan su parada al Prado a partir de las 12 de la noche y todas estas líneas citadas, excepto 1, C3, C4, LE y LN, presentarán su servicio nocturno de manera ininterrumpida. Por otro lado, las líneas 5 y C1 modifican todos los días sus recorridos para dar servicio a la feria desde las 12 de la mañana y hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Las líneas 6, 41 y C2, desde las 12 de la mañana del Alumbrao y hasta las 5 y media de la madrugada del domingo 30 de abril, circularán por República Argentina y Juan Sebastián Elcano para acceder al Real. Los circulares C1 y C2 realizarán su recorrido por la calle Torneo sin pasar por la Cartuja. Será todos los días desde las 4 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La Cámara de Comercio ha celebrado los premios AG Andalucía otorgados por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla y a los que ha asistido el presidente de la Diputación de la Ciudad, Fernando Rodríguez Villalobos. Estos premios pretenden fomentar el emprendimiento y reconocer la trayectoria de jóvenes empresas de la provincia. Zoraida Caballero, cuéntanos. Andalucía es la región donde más se emprende, teniendo en primer lugar a la provincia de Sevilla, seguida de Málaga y por último Almería. Para recompensar se celebran los premios AG Andalucía que se componen de dos categorías. Una es trayectoria empresarial y la otra es iniciativa emprendedora. Con esto se pretende reconocer el esfuerzo de jóvenes empresarios en la creación de una empresa y su implantación en el mercado, valorándose además la trayectoria seguida desde su inicio, la calidad de gestión y producto, la estabilidad comercial y laboral y su imagen de marca. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla lleva 33 años de trabajo en la que hay más de 450 asociados. La empresa premiada en la categoría de trayectoria empresarial ha sido Grupo Prefor y en la de iniciativa emprendedora ha sido The Wedding Essence. En cada edición se presentan más de 100 empresas a estos premios. Nuestras principales metas son trabajar para potenciar a AG como un referente cada vez mayor en la generación de negocio entre los jóvenes empresarios, por convertirnos en un auténtico punto de apoyo e impulso a los emprendedores, por poner al servicio del empresario nuestra extensa red de contactos, no solamente privados sino también públicos, y ser promotores de proyectos de colaboración de un enorme calado innovador. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Sevilla, en colaboración con Prodetour, ha celebrado este jueves un encuentro con el embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz, para dar a conocer las oportunidades de negocio que ofrece dicho país. Un evento en el que han participado emprendedores, profesionales, empresas y startups. Amplía la información, Curro Bono. La Cámara de Comercio de Sevilla, en colaboración con Prodetour, ha celebrado un encuentro con el embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz, para dar a conocer las oportunidades de negocio que ofrece dicho país. El embajador ha acudido acompañado por la cónsul de la República Dominicana en Sevilla, el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, el gerente de Prodetour y el presidente de la Cámara de Comercio. Además, se ha presentado el Proyecto Alma, un evento en el que participarán emprendedores, profesionales, empresas y startups de ambos países. El artista Manolo Sanlúcar recibirá su primer homenaje coral la semana que viene en Jerez de la Frontera, de la mano de numerosos cantaores y bailaores de primer nombre del flamenco. Se ha presentado en el Teatro Central de Sevilla, Javier Blanco. El homenaje al artista desaparecido recientemente, Manolo Sanlúcar, tendrá lugar el próximo martes 25 de abril en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. Se ha presentado hoy aquí en el Teatro Central de Sevilla bajo el nombre. Manolo Sanlúcar, el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, contará con la participación de artistas de tan renombre como el bailador Farruquito, la cantante Pasión Vega, la bailadora Pastora Galván, el actor Antonio de Chen. También contará con otros artistas como la bailadora Cristina Hoyos, Eva Yerba Buena, Carmen Linares, Juan Carlos Romero, José Antonio Rodríguez, Diego Carrasco, David Carmona, entre otros. También participará, pondrá la nota musical, la banda sinfónica de Triana. Es un elenco de envidia. Las principales figuras del baile, Merche Emeralda, Eva Yerba Buena, Pastora Galván, Cristina Hoyos, grandes nombres de la guitarra, todo esto dirigido por Juan Carlos Romero. Creo que Manolo estaría enormemente feliz de haber reunido en torno a su figura y a su persona a un plantel de artistas extraordinario. Creo que estaría orgulloso. Dentro de lo que es el espectáculo hay unas partes donde se va a contar un poco la filosofía de vida de él. Y bueno, yo ahondando y estudiando y viendo cómo era este hombre, yo me he quedado absolutamente sorprendido. Es un homenaje merecido, necesario para poner un poco también al día y coleccionar su obra, que es mucha, muy extensa y muy amplia y muy colorida. Vamos ahora con la actualidad cofrade de la ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. La hermandad de la Saltación ha anunciado que la banda de correntas y tambores del Paso y Esperanza de Málaga no continuará poniendo la música tras el misterio de los caballos de la hermandad de Santa Catalina. Todo hace indicar que la formación musical tocará en la próxima Semana Santa detrás del Nazareno del Paso, titular de la banda malagueña. Su hermandad hace estación de penitencia en la noche del Jueves Santo, aunque la imagen cristífera ha estado acompañada históricamente por una banda de música, actualmente la banda sinfónica de la Trinidad. Como curiosidad, la formación musical del Paso y Esperanza acompaña a la cruz de guía de su hermandad cuando terminaba de tocar en la exaltación. La formación ha estado vinculada a la hermandad de los caballos desde septiembre del año 2018. Tan solo en tres ocasiones ha podido estar tras el imponente misterio de los caballos. La formación ha estado vinculada a la hermandad de la exaltación desde septiembre de 2018. Tan solo en tres ocasiones ha podido estar presente tras el imponente misterio, concretamente en la Semana Santa de 2022 y 2023, además de la salida extraordinaria del pasado Sábado Santo por la celebración del Santo Entierro Grande. Anteriormente, la lluvia y la pandemia impidió que la cofradía pudiese hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Tal y como ha anunciado la hermandad en sus redes sociales, en su debido momento se informará sobre la nueva banda que formará parte del misterio de la exaltación para la Semana Santa del año 2024. Momento ahora de conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Hoy es un día de esos que se recordarán con el paso de los años en nuestra ciudad y esperemos que se recuerde por partida doble porque el Sevilla elimine al Manchester United en el partido que arranca en unos minutos y se meta en unas nuevas semifinales de Europa League. Pero el 20 de abril de 2023 estará marcado por ser el día donde Joaquín Sánchez se despidió del Real Betis y se despidió así. Llega el momento, el momento de comunicar lo que ya todos conocéis, lo que resta de temporada será mi última como jugador profesional. ¿Cómo ha pasado tan rápido, Dios mío? No quiero convertir esto en una triste despedida. No sé hacer eso. Esto no es un adiós. Es una etapa que se acaba y empieza otra. Te bajas en una estación, pero te subes en otra, te subes en otro tren con la misma ilusión y con las mismas ganas. La misma ilusión y las mismas ganas que tenía un niño del puerto hace ya muchos años, cogiendo todos los días un tren y soñando que algún día podría vestir la camiseta del primer equipo del Betis. Recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez, entrenador del primer equipo del Betis, me incorporaba a la primera plantilla. Todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer cuando descolgué el teléfono para decirle a mi padre Papá, lo conseguimos. Ya soy jugador del mejor equipo del mundo. Y Real Betis va a un pie. Agradecimiento eterno a mi afición bética. Lo único que da sentido a este club y a su escudo. Fiel donde las haya. Única. Sufridora y alegre. Alegre y sufridora. La del man que pierda. A la que me debo y a la que llevo y llevaré siempre como parte inseparable de mi vida. Tras 23 años como profesional, esas serán las palabras de Joaquín, que pondrá punto y final a su carrera en el campo cuando finalice la temporada, pero cuyo futuro seguirá ligado al Real Betis-Balompié. Eso lo ha confirmado el presidente del club, Ángel Aro, que también ha tenido unas palabras en el acto. Son momentos que ningún futbolista o ningún jugador, ningún profesional de élite cree que va a llegar y en este momento tú has decidido que llegue. Ese momento, utilizando un símil taurino que te gusta, has decidido cortarte la coleta. Pero quiero que tengáis todo claro que Real Betis-Balompié no ha podido tener mejor capitán que Joaquín. Estamos hablando de humildad, estamos hablando de familiaridad, de talento, de entrega, de esfuerzo, de compromiso, de alegría. Todo ello son valores que encarna lo que es el Real Betis-Balompié. Joaquín es una persona querida por todos nosotros, por los béticos y por todo el mundo, no solo por su talla como jugador, sino especialmente por su calidad humana. Esa calidad que ha hecho que sea quien mejor represente al Betis y a los béticos. Joaquín, el del Betis. En su carnet aparece Joaquín Sánchez, pero todo el mundo lo conoce como Joaquín, el del Betis. Los compañeros también han apoyado al del Puerto de Santa María. Desde esta mañana en el entrenamiento, eso sí, con pasillo de collejas, hasta el otro pasillo, esta vez ya más amable cuando llegaba a su despedida. Y es que no se marcha cualquiera, se marcha una leyenda verde y blanca. Y si no, escuchen a la afición. La última camiseta que ha dedicado Joaquín antes de la rueda de prensa de ayer. ¿Antes de anunciar la retirada? Antes de anunciar la retirada, efectivamente. Mira, aquí la tenéis, para un niño. ¿Qué maravilla? Como es él, un maravilla, y será siempre un maravilla. Un bético, Joaquín, significa todo para un bético. Un futbolista es excepcional, lleva todo su vida aquí en el Betis, es un ídolo para nosotros. Pues sí, sobre todo darle las gracias y que disfrute de su nueva etapa. Agridulce, la verdad, la verdad que fue agridulce. Es verdad que ya tiene que disfrutar también de su vida y descansar un poco, pero que fue agridulce porque nunca esperaba que llegara este momento. Algo en mí parece como que se apaga, evidentemente, no se ha muerto ni nada, pero algo se apaga. Pero evidentemente, pues nada, con muchas expectativas y muchas esperanzas de que la cantera del Betis siga dando sus frutos. Agradecerle todo el tiempo que lleva dedicado al Betis y que para nosotros va a estar siempre en el corazón. Eres un monstruo, picha, es que de otra cosa no me sale y que siga muy vinculado al Betis y que no se nos vaya nunca muy lejos. Seguiremos muy de cerca esos últimos partidos y este último tramo de carrera de Joaquín, pero hoy hay una fiesta del fútbol en el otro lado de la ciudad. El Sevilla quiere volver a hacer historia en pocos minutos. El United da miedo por sus jugadores, pero es el partido más importante de la temporada y eso se nota en el vestuario de Nervión. Son cosas simples, un poco riesgo atrás, entrar en los duelos fuertes, acabar acciones, ganar segundas bolas, un poco lo que es el Sevilla Fútbol Club y atacar mucho. Este equipo merece más de lo que ha enseñado esta temporada. Lo que he dicho, hemos pasado un tiempo difícil, pero últimamente estamos ganando partidos, tenemos mucha confianza y este partido viene en un buen momento. Todos sabemos qué significa la Europa League para el Sevilla y lo que he dicho siempre, para nosotros es otra vez la siguiente final. El equipo que saque va a ser muy bueno, da igual quién juegue. Es la primera media hora de partido de Manchester y dices, madre mía, la que nos va a caer. Y poco a poco se va cambiando, ellos hacen dos goles en esos 20 minutos, pero poco a poco el fútbol va cambiando, no la damos como fácil ni más fácil tampoco. Nosotros la damos como muy complicada. Aún viniendo con 2-2, parece que en campo ajeno y vas a jugar el tuyo y parece que puede salir con cierta ventaja, para nada, lo he dicho antes, es el 50% de posibilidades para cada uno de los equipos. al final la afición te va a ayudar, pero en el terreno de juego vamos a estar 11 contra 11. El viernes 21 de abril habrá un descenso de las temperaturas situándose los 28 grados de máxima en Sevilla capital y 13 de mínimas. Los cielos estarán cubiertos y al final de la jornada habrá un 35% de probabilidad de precipitación. Los vientos alcanzarán los 25 kilómetros hora y serán de componente sur. Foronda ha celebrado los 100 años de sus mantones con un desfile muy especial. La casa de bordados más emblemática de la ciudad de Sevilla acaba de celebrar su primer centenario y lo ha hecho con este desfile en el que la firma ha apostado por hacer una retrospectiva de sus mantones y mantillas. Los amantes de la moda y la artesanía pudieron disfrutar del arte, la calidad y la historia de los mantones y mantillas de Foronda. Y con este espectacular desfile nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. No. 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 No.